Ceuta ha recibido a la primavera con cielos despejados durante las primeras horas de este martes después de una noche en que las precipitaciones volvían a ser protagonistas en la ciudad. Una tregua que ha durado apenas unas horas ya que desde las 5 de la tarde las nubes han vuelto a convertirse en protagonistas acompañadas de lluvia e incluso de granizo en algunas zonas de la ciudad. La situación se ha complicado en apenas unos minutos lo que ha provocado que haya pillado por sorpresa muchos ceutíes que habían salido de sus casas a primera hora de la tarde con los cielos totalmente despejados y el viento en calma. El viento ha seguido soplando de poniente durante toda la jornada con especial intensidad durante la tarde y con un componente norte lo que ha provocado una ligera bajada de temperaturas oscilando los termómetros entre los 10 grados de mínima y los 15 de máxima. En lo que se refiere a las próximas jornadas se espera que las precipitaciones den una tregua a la ciudad al menos hasta el sábado jornada del traslado del Medinaceli en el que la lluvia podría hacer acto de presencia en las primeras horas de la tarde.